¡Hola! Soy Humberto Vélez. Estoy feliz porque estoy haciendo Uma y Hagen. No me voy a tomar mucho tiempo en decirles lo contento que estoy porque estoy haciendo una animación 100% mexicana con una calidad de primer mundo, con un libreto de primera. Mi personaje es un villano espléndido. Bueno, no les puedo contar nada porque si no, pues la spoileo la película. Mira, ya no te sigo contando. Mejor cuando salga Vela y yo mientras la sigo doblando. ¡Córrela! ¡Córrela!